Información suministrada por la ESA da cuenta que se vienen adelantando visitas a diferentes empresas de la ciudad en compañía de la Policía Nacional, avanzando así en acciones contra el delito de fraude contemplado en el Código Nacional de Policía y Convivencia. En el operativo, la Policía Nacional impone el comparendo a los presuntos defraudadores que podrían verse inmersos en penas que van desde medida correctiva, multa general equivalente a 16 salarios diarios mínimos legales vigentes. La ESA advierte que estos operativos se adelantarán en varias zonas de Barranca Bermeja, en donde se viene detectando el fraude cometido a la empresa Energía, el cual está tipificado como delito penal con multas que podrían ir hasta los 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes y penas de hasta 72 meses de prisión. La ESA también hace un llamado a la comunidad para denunciar este tipo de conexiones fraudulentas a la línea gratuita 018-971-903.